Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Hoy nos llegó esta bolsa cargada de juguetes y queríamos compartir el unboxing con ustedes ¿Qué viene en la caja? El nuevo iPhone 12 El nuevo iPhone 12 Pro y el nuevo iPhone 12 Pro Max ¿Qué notarán de las cajas? Ya lo habíamos hablado en una ocasión anterior son mucho más delgadas si la comparan por ejemplo la caja del 11 Pro Max con la caja del iPhone 12 Pro Max notarán la diferencia y la diferencia es fundamentalmente por el hecho de que en los nuevos iPhones no vienen incluidos ni el cargador el marranito ni los audífonos seguramente algunos dirán pero ¿cómo no va a venir incluido el cargador? etcétera ya lo vamos a mirar por ahora démosle una mirada a los dispositivos déjenme comienzo con el iPhone 12 el iPhone 12 en azul tiene una pantalla de 6.1 pulgadas a diferencia del año pasado en donde la diferencia entre el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro era el tamaño de la pantalla y además el material de la pantalla recuerden que este año todas las pantallas de los cuatro modelos de iPhone son de la misma tecnología son OLED todas y la pantalla del iPhone 12 y la pantalla del iPhone 12 Pro son exactamente iguales ¿qué más viene en la caja? aunque ya les habíamos hecho un adelanto de esto los stickers y un cable ¿sí? con eso déjenme me voy aquí al iPhone 12 Pro para que podamos mirar wow 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 mirenlo en negro divino mirenlo en azul divino si ustedes me preguntan a mí una de las digamos si ustedes miran las diferencias de estos dos dispositivos básicamente son dos diferencias no hay más los dispositivos son exactamente iguales tienen el mismo procesador por dentro tienen la misma pantalla etcétera etcétera las diferencias son dos uno el material este es aluminio si y este es acero inoxidable en los bordes me parece que se ve mucho más elegante el Pro que el que el iPhone 12 claramente un poco más deportivo y juvenil este y lo otro que van a notar es la diferencia en las cámaras si la cámara posterior las dos tienen las mismas las mismas dos cámaras pero el iPhone Pro tiene además el lente telefoto y un sensor LiDAR que le permiten hacer cosas a nivel de fotografía que el iPhone 12 no puede hacer y permítanme corro estos dos para acá al lado permítanme mostrarles el iPhone 12 Pro Max este es el iPhone más grande que ha producido la compañía hasta ahora el año pasado el iPhone 11 Pro Max tenía una pantalla de 6.5 pulgadas este año este dispositivo tiene una pantalla de 6.7 pulgadas es como les digo el iPhone más grande que tiene hasta ahora la compañía y digamos que si bien a nivel del tamaño del cuerpo no en sus dimensiones no es muy diferente que el modelo Pro Max del año pasado el hecho de que sea cuadrado si lo hace sentir un poco más grande un poco más digamos diríamos en Colombia esto pero ludo y se siente mucho más grande a pesar de que en tamaño como les digo en las dimensiones y lo van a ver en el artículo que escribiremos al respecto no es muy diferente este es el iPhone 12 Pro Max en azul Midnight Blue divino el color y básicamente a diferencia de lo que ocurría el año pasado de nuevo cuando uno comparaba los dos modelos Pro y solo veía diferencias básicamente de tamaños de pantalla y del tamaño de la batería este año si notarán que hay un cambio importante en las en las cámaras en el caso de esta cámara del iPhone 12 Pro Max los sensores son un poco más grandes y además esta tiene por primera vez en un teléfono una tecnología por medio de la cual no es el lente el que está flotando sino que es el sensor el que está flotando y Apple dice que eso le permite tomar mejores fotos y mejores videos videos en Dolby Vision videos en 4K videos en Slow Motion y de una u otra manera lo que van a notar bueno ya ya lo habíamos hablado en uno de los artículos anteriores es este modelo o este look and feel un poco reminiscente de lo que era o de lo que fue el iPhone 4 mi iPhone favorito del pasado hasta que salió el XR que creo ha sido uno de los mejores iPhones de la historia un modelo más cuadrado con lentes perdón con bordes curvos un modelo que todavía utiliza el puerto Lightning pero que como hablábamos ahorita antes de una u otra manera dentro de la caja no incluye el cargador y solo incluye el cable algunas personas dirán no pero entonces como lo voy a cargar pues hay dos opciones yo no sé si en su casa pasa lo mismo que en la mía pero en mi casa tenemos una bolsa de estas en donde hay toda clase de cargadores si tienen un cargador de estos que venían por ejemplo con uno de los iPad Pro sencillamente con ellos les sirve pero si tienen su cable de su iPhone actual también les puede servir sin ningún problema ¿Qué más viene en la bolsa? más regalos ¿Qué más viene en la bolsa? un forro para el iPhone 12 déjenme yo me imagino que ustedes han visto una de las cosas que a mí más me gustan de los empaques de Apple es lo fácil que se pueden abrir es uno jala esta tirita y luego de eso ya la caja abre y una de las cosas chéveres de este año es que acuérdense que al tener básicamente las mismas medidas el forro le puede servir sin ningún problema al iPhone 12 o le puede servir de la misma manera al iPhone 12 Pro no tenemos ninguna diferencia en las medidas no tenemos ninguna diferencia en los tamaños sencillamente nos funciona de un lado al otro y así como viene ese viene uno negro también para el otro iPhone los dos de silicona están súper chéveres el material está súper bonito la verdad los dos son de silicona no sé qué combinación queda mejor creo que voy a hacer esto creo que le voy a poner el forro blanco al teléfono azul y creo que le voy a poner el negro al pro notarán que la carcasa tiene claramente delimitado y marcado el espacio para MagSafe ya les voy a mostrar qué es MagSafe y cómo sirve y sencillamente wow qué buen qué buen grip queda muy chévere muy muy chévere ok y adicionalmente en la caja tenemos dos regalos adicionales el primero es el conector MagSafe que como les mencionaba ahora es uno de los nuevos modelos o tal vez una de las adiciones más interesantes que ha hecho Apple hasta ahora en este dispositivo y digo hasta ahora porque creo que hasta ahora sólo hemos visto el comienzo de lo que puede llegar a ser MagSafe para la categoría ¿sí? básicamente ustedes con MagSafe lo que pueden hacer es cargar su dispositivo de manera inalámbrica ¿sí? los teléfonos tienen en la parte posterior básicamente un anillo de imanes que junto con una tecnología que les vamos a poner aquí en el video sencillamente le permiten a él cargar y si ustedes miran el teléfono se pega ¿sí? y se pega y se mantiene además entonces lo pueden cargar de manera inalámbrica lo pueden poner en una mesa lo pueden poner sobre el sobre el el forro sin problema Apple ha sido claro en que algunos de los forros nuevos de cuero si los usan para cargar el teléfono puede hacer que eventualmente les quede marcado pero en el teléfono no debería pasar nada en los de silicona no debería pasar nada y hablábamos de que MagSafe una de las cosas interesantes se los mostraremos cuando ya los activemos cuando ustedes conectan el conector él básicamente va a reconocer qué dispositivo es y va a tomar ciertas medidas acorde entonces por ejemplo si le estoy poniendo el cargador él mostrará que está siendo cargado y tomará las medidas pero además de eso hay otros dispositivos otros otros accesorios que funcionan con MagSafe este es el leather wallet básicamente es una pequeña billetera que funciona con MagSafe y que de nuevo ustedes lo que pueden hacer es se la ponen al dispositivo y ella se pega se pega y queda puesta ahí no se cae fácil pero lo más interesante es que cuando le ponen la billetera al dispositivo el dispositivo va a reconocer que es la billetera no se les van a borrar las tarjetas no les va a pasar nada con ello estos son 3 de los 4 modelos del iPhone de este año nos quedó faltando el iPhone 12 mini un dispositivo al que yo le tengo muchísimas muchísimas ganas creo lo he escrito ya varias veces en TechC creo que va a ser un hit pero de ese tendremos que hacer un video más adelante estamos buscando un asistente para que nos ayude con él por ahora nos vamos a quedar con estos tres iPhones el iPhone 12 el iPhone 12 Pro el iPhone 12 Pro Max comenzaremos con ellos nuestras pruebas nuestras evaluaciones y les estaremos contando alguien nos preguntaba precisamente hoy antes de que hiciéramos este video cuál debo escoger y creo que la respuesta es relativamente sencilla mismo tamaño mismo procesador misma pantalla mismo conector mismos accesorios mismo todo una única diferencia más allá del material y del color digamos que si ustedes miran el iPhone 12 vienen unos colores como más vivos más juveniles que lo que ofrece el iPhone 12 Pro si les gusta algo un poco más elegante mi opción sería el iPhone 12 Pro pero la gran diferencia en realidad es las cámaras esta cámara es una cámara muy buena la cámara del iPhone es una cámara muy buena en realidad acuérdense que Apple ya lleva varios años trabajando en algo que llaman fotografía computacional y que tiene que ver no sólo con lo que usted puede hacer desde el punto de vista de hardware con los lentes sino lo que se puede hacer a partir de software y el procesador o el chip A14 que incluyen los dos dispositivos sin embargo pues el telefoto del iPhone Pro del iPhone 12 Pro es un activo valioso si lo suyo es la fotografía y el sensor LiDAR le puede servir para ciertos aspectos vamos a mostrarle unos de ellos que nos parecieron bien bien interesantes la decisión en este caso creo yo que este año va a ser una decisión de tamaño un Max y un Mini o la decisión si no es ni el Max ni el Mini tendrá un poco que ver con acabados y con el tema de las cámaras así que con esto nos despedimos y nos vemos en un próximo capítulo de TechCetera en el cual les estaremos contando cómo nos ha ido con los nuevos iPhone 12 i i i i i i i i